La preparatoria Benito Juárez reúne los estándares de calidad más altos de educación para que el estudiante desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitirán forjar un mejor futuro. Te invitamos a formar parte de nuestra institución. Pide informes al teléfono 844-6085 o visítanos en Privada Radio Álamos sin Número, Colonia Gavino González. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!